de Frenkie de Jong, centrocampista holandés y uno de los grandes activos del club para poder sacar un buen pellizco. El Barça está obligado a hacer una gran venta, y todo hace indicar que él será el elegido. Según apunta el periodista Gerard Romero, el Manchester United es el mejor situado para llevarse al jugador. Precio, entre 70 y 80 millones de euros. La llegada de Ten Hag al banquillo de Old Trafford es clave en el posible fichaje. Con el de Jong alcanzó su mejor nivel en el Ajax, lo que le valió su traspaso al Barça en 2019. Ahora, el periodista apunta a que hay un 95% de posibilidades de que el jugador salga del Barcelona. El club tiene claro que si sigue una temporada más y no explota, el jugador va a perder valor, y creen que es el momento para hacer caja con él. Situación que podría confirmarse antes de terminar mayo. Sería todo por un tema económico, sabiendo que tiene buen cartel, y que hace falta un gran golpe en el mercado para obtener cash para otras operaciones de gran calado. A lo que hay que sumar su salario, unos 10 millones de euros netos. La misión de la directiva es bajar la masa salarial, y los que lleguen no tendrán esos sueldos. Tras tres temporadas en el club, de Jong no ha terminado de asentarse. Ha pasado por fases donde no ha sido titular, y su inversión y su proyección no se ha correspondido con su juego. No es un hombre que tenga la cruz, pero sí que se considera uno de los mejores posicionados para poder recuperar la maltrecha economía del club. Y por eso, todo hace indicar que de Jong pondrá punto y final a su paso por el Barça este verano.